Pues nada chicos, aquí estamos con otro pequeño capítulo. Empiezan a decir el juego, o sea, nada más cargar el juego es lo primero que ves. Ni menú ni nada. Se me ha olvidado conectar el mando. Vamos, estábamos por aquí y vamos a morir otra vez porque... Ah no, este es el que nos dio, vale, sí, estábamos por aquí, vale, ya no me acuerdo, va. Queremos que ir por aquí abajo. ¿Qué pasó? No me acuerdo. ¿Nos mataron? O no sé, no me acuerdo ahora. Me he equivocado el botón. Punto sin retorno. Vamos. Ah sí, verdad, estaban los diamantitos estos y teníamos que... Ostia, pero eso es un problema. Cada vez que nos matan tenemos que volver a hacer todo esto. Es una putada. No puedo curarme, así que no... Ah sí, verdad, que aquí vino esta mierda, tío. No, no, no entiendo. Tengo que sacar algo de la bolsa. Tengo que sacar algo de la bolsa. Tengo que sacar algo de la bolsa. ¡ camping! Sí, voy a empezar. Ahora cambaiar, pend y suelto. los bosques. Piedra de luz. Yo creo que podría ser alguna cosa de estas, ¿no? A lo mejor es verdad. Tienes que tener algún tiempo o algo, ¿no? Para poner eso. Porque no puedo hacer nada. No puedo ni moverme ni nada. No sé si puedo sacar ni siquiera el inventario, ¿eh? O sea, tengo ni duda. Además no puedo ni rodar, no puedo hacer nada. O sea, no sé si después pulsando select podría hacer alguna cosa. Va solo. O sea. He intentado, eh... Sacarlo de la piedra, pero no ha funcionado. ¡Ostras! Eh... Lo he dado, ¿eh? O sea, que... Hay que hacerlo más rápido. Voy a intentar hacer más rápido. Tiene que ser la piedra esa, pero es que... Tampoco hay ningún camino más por dónde ir. No puedo ir. Ahí está el tío ese. No puedo ir. Y aquí... No hay nada más, ¿no? Bueno, tenemos este otro. Quizá... ¡Suscríbete al canal. ¡Ll. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Este se va por aquí, vamos a seguir al tío este, va, lo mismo no tenemos que ir. Ah, pero tu eres el mismo de antes, no? Eh, ¿quieren yerbas? Hijo de su puto. No, 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 no. No, no... ¡Suscríbete! 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 le vamos a dar a este un ojo seco y nos ha dado una de esos y ahora que el objetivo cual es no puedo subir por aquí y nada más ahí al lado no hay nada más ¿no? ahí va uy Tony te acabas de reventar los patocos tío estamos pero francamente mal vale no me queda claro donde he ido estoy reventado ¿no? lo siguiente además contigo no podía interactuar más uy bajo me he canchao tío voy a morir ¿eh? iba a ser una putada porque no me puedo curar si no encuentro una hoguera no puedo curarme tío entonces ¿qué quiere que haga el juego sin morir? ¿te puedo interactuar contigo? es que no me dejas interactuar contigo de ninguna forma ¿puedo enseñarte...? no, pero es que no me estás pidiendo nada, o sea que da igual me puedes enseñar, mira, mira lo que tengo te mueres... te vas a morir lo único que puedo hacer es tirar a la serpiente y... y morir otra vez ahí no me parece que no me puedes hacer nada, o sea... es que mueres... a dos pasos tío... me parece un poco ridículo porque no puedes hacer nada, o sea... es que mueres... a dos pasos tío... Tenemos el totem Vale Un momento Ahí estamos después del tío Que nos ha dado el collarcito ¿No? Por ahí podríamos bajar Todo esto Otra vez aquí Que cojones Tengo el collar O sea, bueno, tengo esto, ¿no? Antiguo símbolo de la neutralidad ¿Y esto? Una vez están aquí Tengo el símbolo, pero parece que he vuelto Atrás, ¿no? Vale, o sea que Hay algo que no me cuadra, ¿no? O sea, tengo las llaves, tengo todo Y tengo el símbolo este O sea, no lo sé Vale No lo comprendo O sea Pero este es el mismo Pero este es el mismo de antes Sí, pero es que Ya me han dado Se han reiniciado Se han reiniciado los enemigos Este es el mismo de antes O sea, si ya han matado el símbolo, ¿no? O sea, ya tengo el símbolo No tengo por qué Dártelo otra vez A ver, voy a intentarlo, pero O sea, pero es que Tengo el símbolo, ¿no? Hola No, no No me deja interactuar O sea, este es un bug Del juego Porque, o sea, claro Como he muerto Como que me ha vuelto a poner un punto Que no tiene nada que ver Del otro, pero o sea, se ha reiniciado La interacción con los otros Estos Estos ya me los cargué Bueno, me los cargué Los seguí Que subí para arriba Y estaba este, uno aquí y otro abajo O sea, eran los mismos O sea, no... Esto se ha vuelto a repetir Que el otro estaba aquí arriba Que es el del... El que estaba aquí Y ahora no me dejan interactuar Debería... A ver, aquí estaba Que era el de antes Pero no puedo interactuar con él Porque ya me ha dado el objeto, claro O sea, ya me ha dado el objeto Entonces... Es una cosa súper rara, ¿no? He recuperado como un poco de la salud Y eso, pero... Se ha vuelto a repetir O sea, ya... El propio juego se... Se ha hecho un lío, o sea... Lo único que queda aquí, ya digo Es... Pero va solo, eh O sea, cuando llegas a la serpiente Va sola O sea, tú vas andando... Andando solo O sea, te acercas a la serpiente Y va... Y va solo No es que pueda girar... No, no Ven... Aquí... Aquí va solo Pero yo no puedo hacer nada ¿Ha sido eso? Sí... Vale... Ha... Ha sido súper justo Porque lo tenía puesto ahí ya... Eso, ¿no? Si no, no me da tiempo, eh O sea... Esa piedra es transparente Te pongo en pie delante de ti Es una mierda No ves lo que hay que subir, no sé Entiendo que es algo artístico, pero... Vale... Cuidado, que aquí puede haber cosas, eh ¿En serio? He llegado Vale... Cuidado, que aquí puede haber cosas, eh Coño, que me estoy matando yo mismo por chocarme, tío No puedo hacer nada A ver... Qué coño, tío... Qué narices tengo que hacer? Vale... Casi... No me han enseñ... No hay ninguna... Que no hay ninguna... No hay... No hay ninguna mecánica de... Andar acachado... O sea... Que no hay ninguna... No hay... No hay ninguna mecánica de... Andar acachado... muerto es que no he chocado eso pero es que no hay ninguna mecánica aquí para cacharte o sea yo no puedo rodar he intentado rodar y me he muerto o sea muy bien me parece fantástico otra vez lo mismo es que no hay nada no sé me parece una cosa no sé encontrarte el sentido digo mejor que hay algo en el suelo que no he visto pero hay aquí como una bruta ya llegas aquí y no puedes pasar a ver si yo pongo por ejemplo si yo pongo esto que se veía un montón no hay nada tío que tengo que hacer es que no hay camino que si dice es que hay un camino no 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 hay nada era eso no tengo ni idea no sé lo que ha pasado era eso lo que teníamos que hacer y ya está enseñar lo de la o sea mostrarle eso a la serpiente se ha vuelto a escuchar un pero es que no hay más nada no hay más nada al día hierbas cojones estoy en otro punto es que tampoco puedo irme a ningún otro sitio no puedo irme por aquí arriba es que no puedo hacer nada no hay ni lugar ni enemigos nada estoy dándole al botón de coger cosas a ver si digo coge alguna cosa pero no como quieren que o sea cuál es el objetivo qué tengo que hacer no sé voy a parar un momento vale creo que me estaba aquí bueno he probado todo menos saltar ¿por qué? porque yo no veo que haya hay un saliente para subir pero claro llegas aquí yo no veo nada pero se ve que salta o sea pero que claro no se ve nada y aquí sí tenemos una guerra gracias cúrate heridas curadas no tienes heridas mejorar armadura y fábricate un tónico me pide y ya chica más hierba creo que a mí me falta creo que a mí me falta me falta alguna cosa aquí pero no sé si será aquí hay como una cosa parece una vela pero no vale vale sí claro una ah vete aquí vale no tengo ni idea de dónde estoy yendo ni cuánto tiene que quedar que queda muy poquito hombre el juego no puede ser que si que si matas a alguien o pasa alguna de esos no te lo pases ¿sabes? o sea sería absurdo entonces no podría tener un final parecería un mal diseño pero pero bueno yo no sé todo puede ser no me fío ni un pelo si va a venir alguna cosa laderas por el suelo una escalera vale al igual se mete uno por las cuevas ¿sabes? bueno nos caímos pero una vez que salía arriba lárgate tío es un bosque vale vale ahí sí que hilo tío hemos salido de la cueva tío cuidado 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 oh mira ahí hay como un poblado ¿no? no sé ni por qué estamos aquí ni pues no sé vale aquí parece que aquí si te caes mueres entonces mejor no caes por ahí hostia está empalado pero de mala manera eh sí que los han empalado bien ¿no? wow saltaco vale he de nuevo no sé vale joder tío es que he de nuevo tío no sé lo que vas a hacerme me 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 ¡Suscríbete! 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 Otra vez igual, tío. ¡Ah, tío! ¡Esto me he enterado! ¡Ahhh! ¡Maldito! ¡Maldito, maldito! Tenía que venir un combate Difícil Aquí la dificultad También ¡Hala, tío! Que no me ha funcionado eso Ni acá No hay que dejarle que salte Ahí está No hay que dejarle que salte Asaltad a tu casa, colega ¿No tiene nada? No ha salido nada Vale, muy bien Se escucha lucha ¡Oh, oh! ¡No joder, tío! A esto le gusta Atacar Vale Huesos Dejame mirar este Más huesos Tenemos la armadura Que se nota Hay que acercarse Cada vez que el tío ese Te empiste Hay que acercarse No podemos No, no hay nada aquí ¿Has cogido algo, no? No lo sé Vale No sale el letrerito así Pero hemos cogido algo De ahí Al atrás Creo No sé Tengo miedo, tío Porque no sé Lo que voy a encontrar, tío Este aquí Como te penaliza un montón La muerte Bueno, no que te penalicen Pero tenemos que... ¡Oh, tío! Cuidado, cuidado Cuidado que no me acuerdo ¿Qué hace esto? Bueno, este es nuevo Claro Normal Wow Uno Dos Ah, eres nuevo, tío No sé lo que haces, tío No sé cuál es tu set de movimiento, tío De momento Ha atacado una vez Y ha atacado otra vez ¡Oh, tío! 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 Vale, esto es jodido Es lo que he intentado antes Que me parecía Que me daba ¡Oh, tío! Te ataca con el látigo Y después te hace Dos ataques seguidos Hacia arriba Y eso es lo que me ha confundido un poco ¡Joño! ¡No! ¡Joder! Hay que estar bien atento Venga, a ver Deja que venga ¿Arriba? ¡Arriba! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda sin querer, tío! ¡Es que es súper raro, tío! ¡Es súper raro, eh! ¡Es súper raro! Aparte, te da y te dira ¡Joder, meterte! Toma ya ¡Mierda! ¡Ah, tío! ¡Ese! ¡Vale! Creo que es el segundo De ese movimiento De la mierda esa Es una mierda Nunca mejor dicho ¡Mierda! ¡No, no! ¡Poco mete de lado! ¡Mierda! ¡Me ha dado chingredo! No he visto eso, eh No sé si cuando te dan el otro ¡Saltar hacia el otro lado! ¡Ah! La ha hecho dos veces, tío. Si te equivocas, la cagas, tío. Joder, tío, con ese movimiento, tío. Ese movimiento es brutal, eh. No... Estaba pensando que, claro, si... cuando me ataca una vez arriba, dale un empujón. Si me ataca arriba, eso no. Ahí está. No, mierda, me he quedado. No me he quedado, tío. No me he quedado. No, mierda. Cuando te ataca con el látigo, parece que se queda un rato más lento. Ahí está, a ver. Hola, tío. ¿Cómo me ha dado? Hostia. Joder, tío. Me he equivocado, tío. Lo estoy haciendo bien, tío. Lo estoy haciendo súper bien. Pero... Venga. Vale. Mierda. Ahí lo podía haber dado. Mierda. Joder. Quizás me tomo la Pocky. Bueno, mejor, pero bueno. Fue. Bien. Venga. ¡Mierda! ¡Y por qué! ¡Buenos días! ¡El pelo! Tío, no. ¡Tío, no! Si pulsas dos veces el botón para rápidamente hacer el movimiento, te hace dos ataques. Se queda como en memoria, se queda como en Buffer y te hace dos ataques. ¡Adiós! por... por ansia ese movimiento... ese movimiento me está costando la vida dios ostia tomate hijo de puta perdón, no he dicho que ni me acepta no, no joder tio, es que parece tonto, como te puedes matar, por bueno si, claro, te haces un poquito de daño me he confiado, tio me he confiado, tio me he confiado en que me atacaría directamente por arriba entonces vamos a parar por abajo, por eso tengo que mirar si, mierda vale, 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 habéis visto que lo he esquivado, lo he esquivado eh el ataque ese grande retrocediendo pero no hay que dejarle no hay que dejarle, no hay que dejarle que lo haga si estamos muy cerca no lo hace bueno, si que lo hace vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale hijo de su madre ah lo tenía ahí, lo tenía, eh lo tenía lo tenía estamos ahí creo que también había dicho que cuando hace el látigo le podemos empujar, ¿no? como he dicho antes joder ¡Suscríbete! ¡Muventa! ¡Quieta! ¡Aqu refr, tu amigo! ¡Aquí! ¡Que chuy! ¡Quieta al aio! En que estoy a punto de morir, ¿sabes? ¡No! Estaba a puntito, eh. Yo creo que le quedaba un toque por morir. Si le voy atacando con la espada evito que me haga la... la tontería. ¡Hostia! No me lo esperaba eso, eh. No va. Bueno, si le ataco igual, hace lo mismo. A ver... Pues nada, hay que ir esquivando. No. 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 Uno solo, uno solo. No hagas... Vale. No. No. Dos no, Tony. Dos no. Deja que el tonto esté. Cuidado. Cuidado, cuidado. Fíjate bien. Fíjate bien en los movimientos. No. Casi, eh. La cagamos. No, 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 no. No. Ahí le he cagado un poco, eh. No. No, mierda. No. 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 Lo hemos cagado de pleno, tío. No. No, nines. No, tío. Oh, si lo tenía, lo tenía. No tenía.